...donde está el presidente de la Asamblea Nacional de ese país, Juan Guaidó, que regresó esta tarde a Caracas tras una gira internacional que lo llevó a Estados Unidos y algunos países europeos. Y hay mucha tensión en ese momento en Venezuela tras el regreso de Guaidó. Vamos a escuchar el mensaje de Juan Guaidó. Participar, claro que queremos exigir, claro que queremos presión, claro que queremos calle. Ahora, son vehículos para lograr el objetivo. No nos distraigamos más. Usemos la metáfora del 7 de enero cuando juntos empujamos una puerta. No hay espacio para codazos cuando estamos enfrentando una dictadura. No hay espacios para desunión cuando estamos enfrentando a unos criminales. Es el momento de la unión, de empujar juntos en una dirección. Yo celebré ese momento en cada uno de los espacios que hay y lo visibilicé cuando algunos dudaban. Miren, si los venezolanos estamos juntos empujando, a pesar de los riesgos, de las amenazas, de la cárcel, de la tortura, es el momento para que todos lo hagamos. La unión más grande que ha visto Venezuela. Imaginemos a 14 millones empujando en una dirección. Imaginemos a 20 millones, a 30 desde todos los espacios del mundo. Todos tienen algo que aportar. Todos tenemos algo que aportar. Incluso los que más necesitamos hoy, pues tenemos que aportar la construcción del futuro. No es momento de retroceder, es momento de avanzar. Es momento de firmeza. Comunique al primer vicepresidente que adicionalmente mañana estamos convocando a sesión ordinaria del Parlamento a las 10 de la mañana. Aquí vinimos a trabajar y a echarle el resto. Hacer lo que sea necesario para lograr el objetivo. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Claro que se puede! Si pudimos, entramos. Nos recibió el mundo. Estamos firmes. Miren, la dictadura nos ha desaparecido, embajadores. Nos han torturado. Nos han amenazado. 11 miembros de mi equipo hoy, luego de la gira, están hoy enclandestinados en el exilio en este momento. De Yalitza sigue retenida por funcionarios represivos de la dictadura. Ya no se le pueden decir organismos de seguridad del Estado. Represivos de la dictadura. Pero miren, trataron de invisibilizarnos, trataron de callarnos, de desmoralizarnos. Y el hecho de que nos paráramos ahí, en esa invitación que nos hicieron en el Estado de la Unión, en la Casa Blanca, o en los campos delicios, o en Davos, o en Canadá. Miren, quiere decir que no pudieron. Intentaron quebrarnos, doblegarnos, hasta compraron. Y compraron algunos, y los voy a mencionar. Pero la realidad es que no pudieron. Es que resistimos, es que nos levantamos por en medio de la dificultad a llevar la voz de Venezuela en cada rincón, en cada esquina, a decir que estamos firmes, estamos fuertes, que vamos a avanzar, y que vamos a recuperar a nuestro país. Que vamos a recuperar nuestra dignidad, la normalidad, la democracia. Y ya la dictadura, debería tenerlo muy claro. Intentaron a la fuerza, intentaron con asesinato político. Fernando del Banco, Edmundo Rada, el capitán de Corbeta, de Fragata, Costa Arévalo. Y aquí estamos. Intentaron dividir los partidos. Ahora tienen un cuento con el supuesto bufet de abogados, porque no se puede llamar hoy TSJ. Y aquí estamos. Nos amenazaron, y aquí estamos. Y les tengo una noticia, Venezuela. Aquí vamos hasta el día que recuperemos la democracia, todos juntos y firmes. Adelantando. Es Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela. Venezuela, después de un viaje de 23 días que lo llevó a localidades como Davos, a Estados Unidos, por supuesto, donde tuvo encuentros importantes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Canadá. Allá hacía un recuento, Juan Guaidó, de este periplo internacional que llevó. Y que regresa a Caracas, al aeropuerto Simón Bolívar, pues en medio de una de protestas en su contra, un grupo también de partidarios del presidente Nicolás Maduro, pues fueron con pancartas a recibirlo. Y también, obviamente, gente que apoya a Juan Guaidó, diputados, diputados de la Asamblea Nacional que apoyan a Guaidó, se hicieron presentes. Así, se enfrenta Guaidó a un país nuevamente dividido. Pero, importante la llegada de Juan Guaidó a su país después de este largo viaje.